Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme, burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro, quien berré nuestros nombres y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en salvia, así haremos un renguad Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar